La Iglesia Católica a nivel universal se ha dispuesto a rezar el Santo Rosario diariamente en rogación por el fin de la pandemia y la provincia esclesiástica de Nicaragua no es la excepción. La Iglesia está unida en este mes de mayo, mes del Santo Rosario, el mes de las madres, el mes de las apariciones de la Virgen de Fátima donde inician las apariciones y el 13 de mayo celebramos a la Virgen de Fátima. Entonces el mes de mayo es un mes muy bonito y el Santo Padre ha pedido este mes dedicado al rezo del Santo Rosario diario por el fin de la pandemia, esa es la intención principal. Esta iniciativa es valorada como positiva por la Feligresía Católica ya que a través de la oración se pide a Dios por el fin de este virus que ya ha cobrado la vida de miles de personas a nivel mundial. Bueno para mí es una iniciativa muy bien porque a través de la oración eso es lo que vale más y la fe de uno es lo que nos va a ayudar para que la pandemia termine. Bueno para mí creo que es lo más importante que tenemos porque creo que solamente con Dios podemos vencer todas las cosas. Vencemos las tentaciones del demonio y vencemos también las enfermedades. Creo que Dios es el único que nos puede ayudar en este momento. Creo que no hay otra persona. Poner también bajo las manos de nuestra madre la Santísima Virgen María. Pues para mí está muy bonita, está muy preciosa para agarrar un algo, un poquito de esas orientaciones que nos están dando. Y la oración realmente para todos, para todos los que estamos con esa precaución. Es importante mencionar que participan todos los grupos, ministerios, apostolados y pastorales que conforman el Consejo Parroquial. Y por supuesto se ponen en práctica todas las medidas establecidas en el Protocolo de Seguridad para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. Desde Matagalpa informó Erika Rosales. ¡Gracias!